Me siento como que libre allá en República Dominicana y eso me gusta muchísimo cuando uno está en el carro y anda por esa carretera uno se siente como que libre. También quiero que todo el mundo sepa lo bueno que hay allá en la República Dominicana. Qué bella es la naturaleza, es todo palmas. Hermano, toda una isla chiquitica sí y aquí no falta el limón, aquí no falta la piña. Así que de verdad que el café es una de las cosas que no me imaginaba que era tan sabrosa aquí en Santo Domingo. No, pero de los dominicanos sí hemos escuchado pues es un país que tiene como mucha sabrosura. La República Dominicana además del café y el azúcar exporta para el mundo un producto de primera necesidad que es la alegría. Muy agradecido porque más de 42 mil personas ya se han suscrito a nuestro canal. Hoy vamos a colocarles vídeos de importantísimos influencers de youtube que hablan cosas bellísimas sobre la república dominicana y no sólo gente de habla hispana, pero sí gente que habla español. Tenemos gente de Corea, de Rusia, de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, de muchos países diferentes, de Argentina. La parada técnica, vamos a comer los chicharrones de la vega. ¿Cómo es tu nombre? El negro, el negro del sazón. ¡Ay mamá! El negro del sazón. Bueno, acá estamos comiendo una cativía hecha a base de yuca o como se dice en mi país, mandioca, rellena de un pollito guisado. Señores, hay gente que ha llegado a la república dominicana por simple turismo, ha llegado a este territorio de 48 mil kilómetros cuadrados y ha querido quedarse. Esta es la opinión de algunos de ellos. Hermanos, esto es una isla chiquitica, sí. Y aquí nos falta el limón, aquí nos falta la piña. Yo hace, no hace mucho, nos fuimos para las playas de Samaná. Sí. Y cuando tú vas por todas esas carreteras, los cultivos de piña, las lomas de piña, el olor. Y entonces tú dices, coño, hermano, es un abuso. Oye, gracias. Pero eso es bueno, es bueno que lo digamos y que tú que estás aquí lo digas. Y tú mismo, sin que nadie, mira, no estás preparado y hablaste tú de República Dominicana, de mi segunda patria. Soy Dominicana. Esto es un país pobre, esto es un país del tercer mundo, igual que Cuba. Y tú comparas cuando yo llegué aquí y yo pensé que esto era Estados Unidos, hermano. Ahora tenemos Lisa de Corea. Increíble. Lisa vivió en Santiago de los Caballeros y esto es lo que dice de la República Dominicana. El día de hoy les voy a compartir sobre un país donde conocí que era muy diferente a los países que había conocido en Sudamérica, que es la República Dominicana. La República Dominicana es un país de Centroamérica y se encuentra en la isla La Española. Entonces cuando llegué, el calor tropical me recibió con los brazos abiertos. Y el día de hoy quiero destacar las bananas, que allá le decíamos guineo. Cuando llegué y vi que comían guineo verde, como que me ponían, ¿en serio se puede comer eso? O sea, nunca jamás había pensado que se podía consumir guineo verde. Además, no podía imaginar cómo era el sabor. Entonces tenía mucha curiosidad de probarlo. Y después llegué a ser el mejor mangú de República... Bueno, perdón. El mejor mangú en mi casa. En la República Dominicana hay muchas frutas deliciosas y dulces. Y también hay muchas variedades de frutas que jamás había visto en Corea. Por ejemplo, cajuil, tamarindo, hobo, limoncillo, zapote. Yo pude tener el privilegio de vivir en la República Dominicana y así pude probar todas esas frutas. Ay, también en la República Dominicana hacen muchos jugos y batidas. Era primordial tener unas licuadoras en cada casa. Otro coreano que habla cosas maravillosas de la República Dominicana. Bueno, pues primero que nada yo pienso que los dominicanos de verdad son las personas más, más alegres del mundo. ¿Por qué es que pienso esto? Bueno, primero que nada porque mis amigos de verdad todos eran muy divertidos y siempre sonreían. Pienso que los dominicanos son las personas más divertidas del mundo. Aunque uno hable con un desconocido, cuando hablaba con el wachi, wachiman le decíamos a las guardias que estaban... A las guardias, le decíamos wachiman. Pues con los wachimanes eran muy divertidos también, pues sí. Pienso que los dominicanos son muy, muy divertidos. ¿Qué dicen desde Ucrania, de la República Dominicana? Ahorita vamos a ir a Isla Catalina y estamos en este catamarán para cruzar el mar. En este video va a haber poco maquillaje, poco peinado, pero mucha playa y mucha República Dominicana, así que vamos a empezar. Y ahora vamos a comer y pasear por la isla. La aventura comienza apenas llegas a Puerto Plata. Es cuestión de escoger por cuál empezar. Como tomar una clase rápida de surf en la mañana con expertos locales para terminar en la tarde gozándote las olas como uno más de ellos. Y ahora Ani desde Rusia habla de nuestro país. Ani estuvo con nosotros hace dos años grabando, sirviendo de modelo para Discovery Channel en un trabajo especial que se hizo en la provincia de Puerto Plata en el cual yo tuve la oportunidad de participar trabajando para Discovery Channel. La naturaleza es directamente preciosa porque durante mi viaje, durante mi excursión de Chip Safari he visto muchísimos campos verdes y montañas, pequeñas montañas. Y estaba en ese coche durante mi excursión solo así. Porque he grabado videos para no olvidarlo y es tan maravilloso. Y cuando estaba en avión, solo ahora recordé que cuando estaba en avión he visto de ventana de avión que hay muchísimas, varios, hay muchísimas áreas en Dominicana verdes. Y toda esa isla es tan verde. Y cuando hemos hablado después a Moscú, cuando hemos vuelto a Moscú, he visto nuestra Moscú tan gris, sin algo verde, sin muchos árboles. Y yo como... ¡Hola nuestra Rusia gris! Otra parte es los dominicanos. Los dominicanos ahora yo entiendo porque para mí eso fue una cosa rara y no muy clara entre nacionalidades. Personas cantan. Estaba sentada sola por la noche cerca de piscina solo para respirar un poco y descansar a aire libre. Y he visto un limpiador que han llegado y cantando la canción de Hula Hoop, Hula Hula Hoop de Daddy Yankee. Y yo como... ¡Oh! ¡Qué perfecto es! Y después he visto muchísimas personas que cantan en las canciones. Y a mí personalmente me gusta mucho eso, que las personas cantan, que tienen ese moto en alma para cantar. Los venezolanos. Alfredo, te ha gustado demasiado la República Dominicana. Te recomiendo que no te lleves de todas las cosas buenas que hay aquí. Porque, ay mamá, te vas a poner muy gordito. Y si no, mírenlo ahí. Me gusta la gastronomía de la República Dominicana porque es muy parecida a la de Venezuela. Me gusta mucho el arroz, la habichuela. Me gusta mucho la bandera dominicana. Por favor, el concón. Yo nunca lo había probado. Me enamoré del concón y, por supuesto, el hervido. Yo tomaba mucha sopa en Venezuela. En Venezuela le decimos sopa al hervido. Y de verdad que aquí, pues, eso ha sido una cosa fantástica. Una tercera cosa que me gusta mucho es la pasión que tienen los dominicanos por el béisbol. Soy periodista de béisbol de hace 27 años y aquí me siento como si estuviera en Venezuela. Para mí, cuando llegué al primer supermercado que entré, que fue la Sirena de Villamella, me quedé impresionado. Impresionado con todo lo que vi. Yo no podía creer que existieran tantas marcas. Bueno, sabía que existían porque había vivido la Venezuela de antaño. Pero no podía creer que existieran tantas marcas y tantos productos de tantas cosas y que se vendiera todo en el mismo sitio. Y a eso se me había olvidado un supermercado abigarrado de productos, de abarrotes, de leche, de pan, de harina pan para hacer arepa. Cuando vi la harina pan para hacer arepa, dije, no puede ser que aquí haya más harina pan que en Venezuela. Esa fue una de las cosas que más me gustó. Por supuesto, el clima. Me encantó. No tienes que estar cambiando. La ropa es como en los países de invierno. Ahorita en Europa, por ejemplo, están bajo cero. En partes de España están en menos seis. Y de verdad, en Inglaterra están en algunas partes de Inglaterra, donde tengo amigos, están en menos tres y menos cuatro grados. Aquí de verdad, verdad, este solcito que quema la piel y que tuesta la piel siempre es muy bueno y siempre es muy sabroso. Comunicadores y gente muy importante también hablan cosas. Muy bonito, de la República Dominicana. Me conmovió mucho lo que digo este argentino. ¿Cuál es tu mejor lugar o tu lugar en el mundo para ir a conocer? Uy, qué pregunta. Chiquito, ¿no? Una sola, pues. Si me empezás a hacerme, haces un recorrido por todo el planeta. No, mi lugar en el mundo es República Dominicana. A mí me encanta República Dominicana. Ha ido cantidad de veces y no me aburro nunca en República Dominicana. Quizás tiene que ver con la calidez de la gente, ¿no? El pueblo dominicano es un pueblo isleño que recibe muy bien al turista, muy servicial y que además está preparado. Y es un país que efectivamente ha hecho del turismo toda una industria. Claro. Y lo ha podido transmitir a la población, que eso no es poco. Hay muchos países muy bonitos con grandes atractivos y sin embargo no han instruido a su población para ser buenos hospitalarios, ¿no? Y efectivamente los dominicanos lo son. Y la verdad que sí, me quedo con República Dominicana. Speaking of which, never let anyone tell you that people in the Dominican Republic aren't magical, wonderful people. I love that country and I will always love that country. Ha sido una locura, pero de verdad muchísimas gracias a toda República Dominicana porque me habéis hecho la vida muchísimo más fácil y gracias al gran corazón que tenéis. O sea que, un besito en otro. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias infinitas. Por favor, si no te has suscrito a nuestro canal, entra ahora mismo, suscríbete y dale a la campanita para que puedas ver cada uno de los videos que estamos ofreciendo. Cada vez que hay una oportunidad.